Bueno, lo que se ha encontrado aquí, en este vehículo tipo microbus, donde hay una persona que anda con la vestimenta de FNA, MP, anda toda la vestimenta con chalé con antibalas. En este vehículo tipo microbus color ocre, se encuentra esta persona que está sin vida, como también hay chalé con antibalas, armas, gorras, botas tácticas, y esperamos que a través de la inspección que se va a realizar, vamos a determinar qué fue lo que se encontró en este autobús. ¿Sería uno de los miembros que participó en el hecho? Bueno, eso es lo que suponemos, según la información, este vehículo lo vinieron a estacionar aquí, los vecinos alertaron y miraron que había una persona sin vida. Bueno, recordemos que ya la Policía Nacional, junto a todas las instituciones que estamos trabajando en este caso, hay cinco vehículos ya decomisados, en este caso, armas de fuego, en este busito tipo microbus color ocre, hay una cantidad considerable de armas, chalecos antibalas, botas tácticas, y esperamos que a través de la inspección se pueda determinar qué es todo lo que se ha encontrado en este autobús.